Me ha fechado con el corazón quebrado, me ha costado, me ha aceptado, ese cabrón me la robó La dama de mis sueños se ha marchado, se ha esfumado, se ha olvidado de todo y todo lo pasado se acabó La depre me acompaña donde quiera que yo voy, mi sonrisa está perdida en una solución